...y voy a presentar con sus compañías... ...me acompaño, me invito... ...al presidente de la Biblioteca, que es al presidente de los servicios de espacio, Pablo, por favor... ...para nosotros, por la carta, la muestra significa... ...todas las familias españolas que están compartidas en sus cartas... ...nosotros conocimos el mar de cartas a través de la Universidad de Martín... ...y nos trajo el proyecto, han dispuesto una federación... ...y a partir de ahí, nos vamos a juntar las cartas de las familias... ...para ir a la escritura. Yo les observé la cantidad de cartas que nosotros seguimos, así... ...80 cartas, hoy día vamos a juntar a un océano del árbol. Quiero agradecerle al Consejo de Donantes, al presidente, por su proyecto... ...reclavar un interés legislativo... ...y hacerse por llegar, claramente, el Consejero de Cultura de Hispana... ...así que muchas gracias por volver a la desgracia hoy. ¿Está preguntando el señor presidente, no lo hemos perdido de vista? ¡Ah, bueno! ¿Nos tiene que acompañar? ¡Sí, gracias! ¿Estamos con todas las autoridades? ¡Está vale! ¡Ah, bueno! Yo, simplemente, quiero agradecerles... ...la otra parte de mi asociación... ...va a estar en la Comunidad de Soler... ...así que muchas tardes para leer... ...que todos nos podamos disfrutar. Pero, más que nada... ...como hija del presidente... ...gracias por volverle a este pasión al mundo. ¡Muchísimas gracias! Buenas tardes. Yo creo que casi se me oye... ...se me oye mejor sin el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias por su acogida y por su asistencia. Y... ...me adegra mucho... ...estar aquí en esta... ...pecuriosa y bonita... ...exposición. Porque... ...normalmente sé que aprecia a la gente... ...las palabras breves y cortitas... ...pero me voy a entender un poquito más... ...para contar una historia que siempre me ha impresionado... ...una historia muy actual... ...porque encaja mucho en muchos casos... ...pero hoy quizás especialmente... ...y muy actual aunque sea... ...del siglo V antes de Cristo... ...de la Segunda Guerra Médica. Estaban los griegos en ese momento... ...muy amenazados... ...por los persas... ...se veían... ...a punto de ser invadidos... ...no sabían cómo defenderse... ...su ejército era... ...mucho más débil... ...que acudieron al oráculo... ...de Delfos... ...para ver qué le aconsejaba hacer... ...el dios Apolo. La respuesta del oráculo de Delfos fue... ...las murallas de madera... ...salvarán a la ciudad... ...de Atenas... ...entonces... ...construyeron... ...una muralla alrededor de Atenas... ...de madera... ...con bastante tiempo para poder defenderse... ...en el caso... ...de que los persas... ...las derribaran... ...es decir... ...con no mucha fe... ...y... ...especialmente... ...los persas... ...las derribaron... ...con bastante facilidad. ...el teso... ...el general Temístocles... ...lo único que se le ocurrió fue... ...bueno... ...los barcos son de madera... ...metemos a la población en los barcos... ...y nos vamos... ...eh... ...allí hasta que se vayan los persas... ...se fueron... ...a... ...a los barcos... ...se fueron al puerto... ...los persas entraron en la ciudad... ...lo mismo que Napoleón en Moscú... ...se encontraron... ...sin nada que hacer... ...y con la indignación... ...lo único que pudieron hacer... ...fue destruirla... ...destruir todas las casas... ...e irse... ...no había acertado... ...Apolo... ...no había salvado... ...la ciudad de Atenas... ...salieron de los barcos... ...y poco a poco... ...fueron reconstruyendo la ciudad... ...y sí... ...que consiguieron... ...volver... ...a poner... ...Atenas... ...en funcionamiento... ...durante mucho más tiempo... ...que incluso... ...que perci... ...las murallas de madera... ...habían salvado... ...la ciudad de Atenas... ...estamos viendo... ...como... ...muchos... ...españoles... ...se tuvieron que venir... ...por circunstancias personales... ...a diez mil kilómetros... ...al nuevo mundo... ...para... ...para... ...salvar su... ...su... ...su vida... ...si se quiere... ...para... ...hacer... ...construir... ...un nuevo... ...país... ...y para construir... ...un nuevo futuro... ...eh... ...se ha perdido... ...mucha gente... ...si... ...estos se perdieron... ...estos se fueron... ...bueno... ...pues aquí hay unas cartas... ...aquí hay unas cartas... ...que proceden... ...¿de qué? ...proceden... ...de pasta de papel... ...y la pasta de papel... ...procede también... ...de la madera... ...debajo... ...de estas... ...cartas... ...se ha vuelto... ...a salvar el espíritu... ...eh... ...de la... ...de la... ...la... ...mentalidad... ...española... ...que ha sido... ...y que está... ...arraigada... ...dentro... ...de Argentina... ...y que ha servido... ...para formar... ...una unidad... ...y una... ...fraternidad... ...entre los dos países... ...de nuevo... ...las murallas de madera... ...han salvado... ...esta vez... ...a la... ...colonia... ...española... ...es una satisfacción... ...comprobar... ...muchas gracias... ...plausos... ...de la biblioteca... ...muchas gracias... ...que se ha acompañado... ...en espacio... ...fue... ...hace muchos... ...muchos meses atrás... ...que hablamos de la muestra... ...y bueno... ...y ahí... ...siempre preguntaron... ...y la muestra... ...y la muestra... ...bueno... ...la muestra llegó... ...así que... ...tanto... ...señor Intendente... ...bueno... ...le vamos a dejar... ...las palabras del señor Intendente... ...especialmente... ...bueno... ...nada... ...celebro esto... ...la verdad... ...que me... ...esas cosas de la vida... ...me tocó estar muy cerca... ...del Partido Niro... ...cuando comenzó... ...con tal vez... ...el hermano mayor... ...de esta iniciativa... ...que se llamaba... ...el Mar del Carmen... ...el Mar del Carmen... ...que en realidad... ...trató de rescatar... ...a un proyecto... ...estaba enfocado... ...en Mar del Plata... ...trataba de rescatar... ...un poco... ...el acervo turístico... ...del principio del siglo... ...entonces... ...empezaron a recolectar... ...postales... ...que la gente enviaba... ...a... ...a sus familiares... ...una vez que vacacionaban... ...luego vino la propuesta... ...de hacerlo crecer... ...digitalmente... ...y compartirlo... ...en una plataforma colaborativa... ...y se salió de control... ...se empezó... ...se salió de control... ...en buena hora... ...se empezó... ...a construir... ...una historia... ...y documental... ...tremenda... ...donde ya no solamente... ...era lo turístico... ...todo el mundo empezó a subir cartas... ...que valoraban... ...y que sabían que se iban a perder... ...y demás... ...yo creo que... ...en esta alternativa... ...en esta doble apuesta... ...del océano... ...en donde... ...propone... ...enfocar más... ...toda la... ...la memoria... ...justamente... ...colectiva... ...que quedó... ...grabada... ...en estas cartas... ...y poder socializarlas... ...poder hacer que... ...todos... ...las podamos ver... ...realmente... ...más solamente acá... ...estamos acá... ...porque somos hijos o nietos... ...de inmigrantes... ...pero... ...me parece que... ...no hay... ...tal vez... ...tal vez los hijos... ...sí pudieron haber... ...bueno, los mismos inmigrantes... ...que todavía tenemos entre nosotros... ...esa memoria... ...de lo que fue ese proceso... ...de inmigración... ...de España... ...o de otros países... ...este... ...dejar la familia... ...dejar todo... ...a edades tan tempranas... ...con una incertidumbre absoluta... ...de lo que se iban a encontrar... ...eh... ...se refresca mucho... ...cuando uno empieza a ver... ...haberlo escrito en una carta... ...un testimonio... ...de alguien... ...que temblando... ...es más... ...con la misma letra... ...este... ...lo comparte con su familia... ...lo que se encontró... ...¿no?... ...y las expectativas... ...y la expectativa del regreso... ...y saber qué pasa... ...con ese sobrino que creció... ...que se casó... ...ese... ...ese abuelo que se fue para siempre... ...en fin... ...así que... ...esperemos que... ...que la sociedad sepa... ...aprovechar estas... ...construcción histórica... ...de una historia... ...absolutamente... ...contemporánea... ...este... ...y que nos impone una manera... ...de preservar toda esta cultura... ...así que... ...felicitaciones por la iniciativa... ...la posibilidad de traerlo acá... ...me parece que va a motivar... ...mucho más todo lo que podemos hacer... ...también digitalmente... ...que es el acceso... ...a lo más rico... ...así que felicitaciones... ...gracias... ...como presidente de la biblioteca... ...está bien, gracias... ...gracias... ...bueno, a mí me gusta... ...universalizar siempre... ...algunos tópicos... ...será porque tal vez... ...yo soy... ...nieto de... ...emigrantes sicilianos... ...sí... ...acá está... ...Rafael... ...entonces también conocido... ...de mi abuela... ...eh... ...eh... ...y me gusta pensar... ...que el género epistolar... ...las cartas... ...eh... ...fueron... ...en algún momento... ...esa... ...conexión... ...de aquel que tuvo que irse... ...de un lugar... ...y que quiere volver... ...sí... ...yo que tuve la... ...la oportunidad... ...de elegir... ...volver acá... ...eh... ...sé lo que se siente... ...estar lejos... ...sé lo que se siente... ...eh... ...bueno... ...me tocó volver ya... ...con mi abuela que no está... ...eh... ...la extraño muchísimo... ...la verdad... ...me emociona... ...perdón... ...esto... ...pero... ...es como un refugio... ...de los lugares... ...a los que no van a volver... ...y tal vez memorias... ...que se van perdiendo... ...porque van muriendo... ...nuestros abuelos... ...van muriendo nuestros bisabuelos... ...nuestros padres... ...en algún sentido... ...y esas cosas... ...yo a veces... ...me mudé hace poco... ...y veo... ...que tengo que conseguir una biblioteca... ...sí... ...entonces voy buscando gente... ...que va desarmando las casas... ...de sus abuelos... ...de sus padres... ...y todo eso se va... ...se va perdiendo... ...sí... ...la biblioteca hace un año y medio... ...ya casi dos... ...que busca ser refugio... ...de mucha gente... ...de muchos que volvimos... ...de muchos que... ...que antes no pasaban por esas puertas... ...de muchos que no sienten... ...o que... ...sienten que no tienen un lugar al cual ir... ...eh... ...y tenía que ser este lugar... ...en el cual estén estas cartas... ...así que... ...por mi parte... ...estoy más que agradecido... ...siempre que... ...que me proponen traer... ...alguna muestra... ...busco que haya una conexión... ...con lo que nosotros queremos decir... ...con la biblioteca... ...no es que le decimos que sea todo... ...más allá de que a veces parezca... ...que vienen... ...nos proponen algo... ...y decimos... ...sí hagámoslo... ...este... ...buscamos todo el tiempo... ...una conexión... ...con lo que queremos... ...y es eso... ...dar refugio... ...como... ...hace casi un siglo... ...ya... ...tuvieron su refugio... ...estas personas que vinieron... ...por cuestiones políticas... ...sí... ...por cuestiones... ...de trabajo... ...y por cuestiones de guerra... ...justamente la última... ...la última... ...oleada de inmigración... ...eh... ...han tenido que venir a vivir acá... ...y han sentido... ...bueno... ...sobre todo en Punta... ...que es una tierra de migrantes... ...eh... ...un refugio... ...en el cual se quedaron... ...y eligieron quedarse... ...sí... ...así que bueno... ...muchas gracias... ...por haber traído esta muestra... ...los invito a recorrerla... ...pueden disfrutarla... ...muchas gracias... ...como va usted... ...he sido... ...pueden... ...pueden... ...y... 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 Gracias. 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 Gracias.